Buenas prácticas de almacenamiento de alimentos destinados al consumo humano. Un buen manipulador de alimentos es consciente que cumplir con los procedimientos necesarios no sólo garantiza la calidad del producto final, sino que también representa un gran compromiso con sus clientes y un valioso aporte a la salud pública. Almacenamiento y manipulación 1. Condiciones de almacenamiento Factores que afectan la calidad e inocuidad de tus insumos Infraestructura deficiente, poca ventilación, presencia de humedad, material y protección de los muebles inadecuados, higiene y desinfección deficiente 2. Manipulación de productos. Un manejo inadecuado puede dañar los envases y embalajes, generando contaminación. Evita apilar por el lado incorrecto y bruscamente los productos o materiales y no excedas la cantidad que indica el embalaje o ficha técnica. Después de la recepción, lo adecuado es embalar los productos para que no sufran daños. En el caso de los productos líquidos, asegúrate que estén bien cerrados. 3. Conservación inadecuada. Un producto mal conservado puede contaminarse o deteriorarse antes de su vencimiento. Los alimentos como las carnes, pescados, mariscos, lácteos o productos, frutas y verduras son considerados de alto riesgo, por lo que deben refrigerarse inmediatamente, o consumirse en un lapso no mayor a 4 horas. 4. Rotación de productos. A. Establece un sistema de rotación práctico y que se adapte a tu negocio con 3 reglas básicas. Primero en entrar. Primero en salir. Primero en vencer. Primero en salir. Primero en elaborar, preparar, abrir. Primero en vender, consumir, utilizar. B. Controla, supervisa y monitorea tu sistema de rotación, utilizando alguna de las siguientes técnicas. Coloca fechas de producción, vencimiento, apertura, preparación o habilitación. C. Establece códigos, colores o marcas de fácil identificación. C. Maneja un registro de almacenamiento. Registro de almacenamiento frío, donde todas las entradas y salidas sean monitoreadas. C. Importante. Tu sistema debe ser evidenciable y práctico. C. Mantenga tu personal debidamente capacitado para garantizar su cumplimiento. Prácticas que debemos evitar. Fumar, comer o beber dentro del área de almacenamiento. Lanzar los productos o colocarlos bruscamente. Dejar los productos en el piso. Pisar los envases o embalajes por más resistente que sea el material. Exponer los insumos al sol, medio ambiente o temperaturas fuera del rango permitido. Las plantas y animales domésticos al interior o cerca del área de almacenamiento. Buenas prácticas que debemos mantener. Mantén las puertas cerradas para evitar la entrada de cualquier tipo de plaga, así como el uso de cortinas hawaianas de PVC y ventanas con mallas para evitar el ingreso de vectores. Implementa medidas de prevención y control de plagas dentro y fuera del área. Prevé que los servicios higiénicos estén fuera del área y que siempre cuenten con jabón líquido, papel toalla desechable, alcohol en gel, tacho de basura con tapa vaivén y un instructivo sobre el correcto lavado de manos. Establece un sistema de monitoreo y supervisión de alimentos de alto riesgo, así como un sistema de rotación que se adapte al tipo de negocio y productos. Clasifica, organiza y rotula los anaqueles. Asimismo, evita la saturación de stock para facilitar la ventilación, higiene, inspección y rotación. Para almacenamiento de zonas altas, utiliza escaleras en buen estado de conservación y para las zonas bajas, camas de parihuelas en buen estado. Para abrir envases o embalajes, utiliza los objetos punzocortantes de manera correcta y regresa los limpios al lugar asignado. Garantiza el cumplimiento de un programa de higiene y saneamiento de mobiliario, equipos y utensilios. Controla que los implementos de limpieza estén identificados, limpios, desinfectados, en buen estado de conservación y almacenados en lugares exclusivos, alejados del área de almacenamiento. Aísla los productos no conformes u observados a una zona específica debidamente identificados y rotulados. Y supervisa el ingreso del personal con uniforme completo y equipo de protección personal exclusivos, respetando las normas de higiene e indumentaria establecidas. Gracias por ver el video.